Los ciegos ven, los sordos oyen y los pobres son evangelizados. Estas palabras de Jesús de Nazaret tienen un sitio en el corazón de todo cristiano y de manera especial en aquellas personas sordas. Los pobres han sido siempre los preferidos del Señor y de la Iglesia. A los pobres va destinado el mensaje de salvación y de liberación. La sordera es un obstáculo para la comunicación. Esta limitación de discapacidad no se ve ni se oye y no llama la atención. Por ello hay un colectivo de disminución auditiva en que la Iglesia ha estado cercana atendiendo sus necesidades específicas. Nuestra Carmen Sandoval es de aquí del Seminario Intercesano Nacional Nuestra Señora de Fátima como también forma parte de la Pastoral de Sordos de la Arquidiócesis de Managua. Háblenos un poco sobre el origen y el objetivo del porqué esta Pastoral de Sordos aquí en la Arquidiócesis de Managua. Bueno, esto inicia pues un poco ante la necesidad de evangelizar, de catequizar a los niños sordos, de prepararlos para que puedan ellos recibir un sacramento, ya sea como la comunión, el bautismo, porque muchos niños que son sordos ya están en una edad adulta y que ni siquiera han recibido el bautismo, pues, ni el sacramento del bautismo. Entonces, esta necesidad nos llevó a unirnos a muchas personas que tenemos familiares sordos y presentarles este proyectito, pues, a Monseñor Brenes, porque así inició como un proyecto. Luego él vio lo necesario que era y la verdad un poco el descuido que la Iglesia Católica ha tenido con esta persona se ha descuidado esta comunidad sorda, ¿verdad? Y pues, pretendiendo y nuestro fin, tener, acortar esa distancia que hay entre la comunidad sorda y la Iglesia Católica, pues, muchas otras sectas se han encargado de esto, se han encargado de llamarlos. ¿Por qué? Porque dominan el idioma, ¿verdad? Entonces, pues, ahora, gracias a Dios, pues, Monseñor, este proyecto lo ha elevado a una pastoral, ¿verdad? Para que todos los que sientan el deseo de servir, lo hagan a través de esta pastoral, como aprendiendo el idioma, como catequista, estar preparado, formado en este idioma, para que cuando venga una persona sorda a querer conocer de Dios, ¿verdad? Conocer del amor de Dios y todo lo que la Iglesia Católica tiene para nosotros, los hijos de Dios, puedan hablar, hacerlo en su idioma. ¿Pretenden extenderse en toda la provincia de Eclesiastica, Nicaragua, se habla de que ya están sus primeros frutos en esta ley? Sí, verdad, es algo que no nos imaginábamos, pues, pero, como le decía, el estar aquí en los seminarios es una gracia. Nosotros ya impartimos clases de idioma de señas en el Seminario La Purísima, también el Seminario Arquidiocesano. Ya en este año van a recibir los seminaristas un segundo módulo, ¿verdad? Los futuros sacerdotes también se están formando aquí, Seminario de Fátima, y ya se están viendo los primeros frutos, porque el seminarista Wendel Fuentes, en su parroquia allá en Esteli, hizo un grupo, llamó a un grupo de catequistas, a los cuales él le enseñó lo poco que había aprendido, y los sordos allá se animaron y ya están. Allá en una parroquia hay ocho sordos que están apoyando la pastoral allá, y es nuestra idea, ¿verdad?, ir a todas las diócesis, a formar a los catequistas y también a los futuros sacerdotes.